El pico no está preparado para cortar la piel de esos mamíferos muertos. Y acaba de salir. Ahí lo tenemos viniendo. Justo por encima de la torre eléctrica. Directo hacia el pico. Vamos a subir por encima de la carrastra, de la ventina. Y aquí lo tenemos. Con gran envergadito a pesar de ser el buitre más pequeño. Solamente existen dos tipos de animocha en el planeta. El común y este encapuchado. Es un ejemplar adulto. Es un ejemplar hembra. Son más grandes las células. Es un auténtico buitre. A pesar de su estrecho y pequeño pico. Está especializado para arrancar esos trocitos de carne que quedan adquiridos a los huesos. Una vez han pasado grandes buitres. Y decimos que es un auténtico buitre porque podéis apreciar que su cabeza está totalmente desprovista de trujos. Eso es debido a que ellos para alimentarse tienen que introducirla dentro de las písteres de los animales muertos. Si tuvieran plumas se mancharían de líquidos viscerales. Acudirían insectos como las moscas. Depositarían allí los huevos y las larvas que son carnívoras en poco tiempo le darían problemas para el animal. Al no tener plumas en su cabeza, esos líquidos viscerales se secan y así evitan tener cualquier tipo de problema con los parásitos de sus pernos. Les pedimos a Alicia y a la limoche encapuchado. Con un fuerte aplauso.